No lo puedo ni mencionar. La ley está en tu boca, papá. No lo puedo... ¿Es que sí o no? Es que esta frase cuesta mucho de pronunciar, pero tiene toda la razón. Sí, la verdad es que... Dice, el propósito de nuestra vida es ser felices. ¡Punto! ¡Ay, no! Bueno, sí, Marito, sí. O sea, sí, o sea, mire, usted solito no puede ser felices. No puede ser feliz. De verdad que no. O sea, puede tener todas las armas para tener la felicidad, pero usted tiene que estar junto al clan que le rodea. Sí. Su familia, sus hijos, sus papás. Todos tenemos... Bueno, creemos que tenemos derecho a ser felices, Pau. Y no es cierto. Tenemos obligación de ser felices. Sí. Con lo que el planeta, el universo, se alinea para darnos y nos lo da gratis, tenemos la obligación de ser felices. Así que no lo busque más. O sea, sea feliz hoy. Acéptelo. Juntos. Ahí está. Sí, bueno, es que esa palabra juntos de repente nos compromete a muchas cosas, pero es cierto. O sea, la felicidad al fin y al cabo sí depende de uno, pero qué aburrido no tener con quién compartirlo. Entonces, eso es lo bonito. No le estoy hablando de una pareja, le estoy hablando de la persona que usted más quiera, su familia, su mascota. Uno siempre se, no sé, se consuela, por decirlo así, en tener esa expectativa para compartir. Y si no lo ha hecho, se lo juro que es un mundo muy bonito el poder ofrecer de lo que uno tiene para poder llevarle a los demás. Es otra sensación. No es lo mismo como mi éxito, mis logros, mi, 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 mi. Y cuando yo cambio la palabra mi, por, lo hice por, todo cambia, la perspectiva cambia. Hace mucho, mucho tiempo le preguntaba a mi abuelita, yo era muy niño y le decía, abuelita, pero ¿qué es la felicidad? Y ella me dijo, es como una linterna. ¿Ah, sí? Encendés tu linterna y tenés que buscar el espejo en el cual reflejarla. Al rebotar tu luz en ese espejo, el espejo te va a regresar la luz. Hasta entonces vas a entender que la felicidad es el dar a los demás, el dar a los que amas, para que de pronto eso que das regrese. Eso es la felicidad. Sí, entonces en ese caso, misión cumplida, Marito. Porque sí, 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 sí se vale decir esta frase juntos. Realmente yo he aprendido tanto de ti, hemos pasado tantas experiencias que sí vale la pena tener este momento de decirte, somos felices juntos. Aunque la gente mal interprete, pero no es cierto. No, y eso es en general en la vida. Así que vaya, yo también tengo que decirlo, una mujer maravillosa, fantástica, una comunicadora espectacular y un ser humano lleno de luz. Así que hoy, hoy tiene usted la oportunidad de agradecer a quien tiene cerca, a quien puede ver a los ojos y decirle gracias porque sos parte de mi felicidad. Reconózcalo, reconozca su felicidad también en los demás, en lo que los demás le aportan a su vida. Porque usted solito en la llanura, por más energía que lleve, no va a ser tan feliz. Y que nadie le quite el derecho a ser feliz, porque eso depende completamente de usted. ¡Salud! ¿Qué tal si llamamos hoy a quien nunca, o tenemos mucho tiempo de no llamar? ¿Qué tal si llamamos hoy a esa persona con la que a lo mejor tenemos algún tipo de problema? Depende, ¿con quién empieza? No, no, no. Decime con quién empieza y te digo si llamo o no llamo. Yo sé dónde no. Tengo clarísimo dónde no. Pues que eso también hay que estar claro, dónde sí y dónde no. Así de simple. Así que vámonos, vamos con más. Vamos con más. Pásame el teléfono. ¡Salud! ¡Pásame!